Nos han llegado un par de herramientas que la verdad había estado esperando desde hace un poco de tiempo y también nos ha llegado unos componentes especiales para terminar de completar una pantalla de iPhone 11. Esta pantalla estaba dando un error, el teléfono mejor dicho da un error de pantalla no original y no funcionaba el touch, entonces con este componente que nos ha llegado acá que estamos viendo en pantalla, este conector del flexor de la pantalla vamos a poder solucionar. Así que vamos a ponernos manos a la obra inmediatamente, vamos a comenzar preparando lo que es el flexor para hacer la soldadura del conector, aquí vamos a ver que son componentes realmente pequeños, realmente mínimos, así que con mucho cuidado destapamos el paquete de 3 y ahí podemos ver que saltó 1, eso es todo lo que vamos a necesitar por ahora para traer a la vida el touch de esta pantalla. Así que lo posicionamos, ya yo había hecho una soldadura, había preparado previamente la soldadura que viene en el flexor de la pantalla para agilizar el trabajo y hacer que el video fuese más fluido y más rápido. Ponemos un poco de flux, damos un poco de calor, el extraño que utilicé es de 183 grados y creo que es el mejor para este tipo de conexiones. Además en esta pantalla también teníamos otro problema que era el mensaje o la alerta que da el teléfono de pantalla no original, porque te recuerdo que este celular llegó con su pantalla completamente destruida y nosotros tuvimos que cambiarla. Si bien es cierto que Apple ahora ha creado un programa para que tú mismo repares tus equipos y te ofrecen componentes originales, también es importante entender que estos son desde el iPhone 12 en adelante. Por lo tanto para equipos de estos es difícil conseguir componentes originales, pero no hay problema ninguno, aquí tenemos componentes genéricos de muy buena calidad y ahora vamos a proceder con la instalación del circuito integrado de esta pantalla. Y vas a ver cómo el mensaje se elimina por completo y el teléfono queda al 100%. Aquí tenemos el circuito integrado que ya anteriormente también habíamos preparado, le habíamos hecho el reballing siempre con extraño de 183 grados. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar todo para soldarlo. Hacer todo este proceso lleva cerca de una hora o un poco más de una hora lo que es sacar el circuito integrado de la pantalla original partida, hacerle reballing, preparar todo. Si estás disfrutando de este contenido, si estás disfrutando de este video, entonces puedes apoyarme regalándome un like o compartiendo o comentando este contenido, ya que eso me va a ayudar a alcanzar una mayor cantidad de personas y a crecer como profesional. Seguimos acá, continuamos con la soldadura. Este líquido que se puede ver acá en pantalla se llama Flux y nos va a servir para facilitar la fusión del estaño. Colocamos un poco en la parte de abajo, posicionamos el circuito integrado, colocamos otro poco de Flux extra en la parte de encima y comenzamos a dar calor. Aquí podemos apreciar, ya usted va a ver cómo se va a fundir el estaño y el circuito se va a mover un poco. Para realizar este trabajo es muy importante tener un poco de paciencia porque la fusión de estaño se tarda aproximadamente unos 30 segundos. Para lo que respecta a la temperatura, aquí estoy manejando una temperatura de 380 grados centígrados de aire caliente con una potencia de aire no superior al 30%. Y aquí podemos ver que ha quedado bien, lo que vamos a hacer ahora es proceder con la limpieza, alcohol isopropílico al 99%. Pasamos este cepillito de cerdas duras para terminar cualquier rastro de Flux. Pasamos estos pañitos que son especiales, se llaman Cleanroom. Estamos todo bien limpio, bien organizado. Y procedemos a lo que va a ser el ensamble total del equipo que ya teníamos aquí a un lado. Estaba esperando nada más este componente, el conector del flexor. No quería soldar el circuito porque quería hacer un video único y completo. Hemos conectado todos sus flexores. Y vamos colocando lo que es el protector de las conexiones. Para que si el celular se cae o pasa, o le damos o recibe un golpe o cualquier otra cosa, no nos vayan a desconectar estos componentes. Y bueno aquí lo encendemos. Vemos que el error de pantalla se ha eliminado completamente. Lo que nos queda por ahí es una alerta de la cuenta de iCloud de este cliente. Pero no tiene absolutamente nada que ver con los trabajos que hemos realizado de la pantalla. Y también para verificar que todo sea bien, aquí vamos a conectar el iPhone en este programa que se llama 3YouTube. Que nos va a dar todas las indicaciones del celular. Todos los componentes del celular. La verdad no sé si se alcanza a ver bien. Pero no tenemos ninguna especie de alerta ni punto rojo en el programa. Lo que significa que el celular ha sido reconocido como enteramente original. Ha sido todo por esta ocasión, espero que te haya gustado y se vienen otros videos de otros celulares que están llegando. Un iPhone XR que no da imagen, así que bueno, si no creo que despertar ya sabes.